Está chicando la distancia, había mucha mayor distancia hasta ayer de los que estaban en contra de la legalización y ahora esa distancia es la que se reduce y se reduce además, Claudio, por cuestiones que a mí me conmueven como fue el testimonio de Mirta Tundis hoy, diputada del Frente Renovador, que dijo me convenció, no la hija, la nieta de 12 años, esto es un cambio por esa gente, nosotros somos viejos Es cierto, parecía hace una semana imposible de que la ley se apruebe, ahora parece que sí, pero entre otras cosas que han pasado en el día de hoy respecto de estas cuestiones, de lo que van apareciendo a los diputados a partir de su posición le apareció una ex mujer a un diputado de Formosa haciendo un video denunciando que este diputado que está en contra de la ley este es el diputado Mario Arce, por Formosa ¿De qué partido es Arce? Lo tenemos que cambiemos le apareció una ex mujer ¿Qué dice qué? Que dice que él le pidió que hiciera un aborto ¿Hace cuánto? Hace unos años, cuando trabajaba para él Hace años atrás, dice que este hombre le pidió a su mujer un aborto y ahora vota en contra de la ley Vamos a escucharla Soy artista plástica, nací en la provincia de Formosa y resido en la provincia de Santa Fe hace más de 20 años La razón por la cual decido hacer este video es a raíz de conocer la nómina de diputados nacionales que expresarán su voto en contra de la legalización del aborto Dentro de esa nómina está el nombre de Mario Arce, quien es un diputado nacional por la provincia de Formosa con el cual mantuvo una relación cuando éramos estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral durante los años 1997 y 1998 Durante este periodo, esta persona ha ejercido violencia física, violencia psicológica y también me ha obligado a abortar clandestinamente en una clínica privada de la ciudad Mario Arce no tiene ningún tipo de autoridad ética, moral y política para decidir sobre esta ley Su propia vida lo demuestra, su propia vida lo desautoriza Basta de hipocresía, que se apruebe esta ley y que no voten en contra de las mujeres Bueno, ¿qué dijo el diputado Arce? Sacó un comunicado de prensa diciendo que son todas infamias, mentiras que es una campaña orquestada contra él Acá hay una denuncia aún tanto más grave respecto de la posición que tuvieron que él quería abortar por su carrera profesional También denuncia violencia Aunque son hechos que ocurrieron hace más de 20 años Insistimos, el diputado dice que es todo mentira, que es una campaña y que justo vienen con esto dos días antes cuando él ya se pronunció en favor de la vida tiempo atrás Esa es la posición del diputado, desmitiendo a su exmujer